¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? Lo que muestra el trailer es un teaser muy breve, algunas capturas que se ve un juego muy oscuro, ¿vale? Bastante terrorífico, ¿vale? Un género de terror, parece. Y poco más. Creo que es sobre tribus indígenas que luchan entre ellas y tú formas parte de esa guerra, tienes que sobrevivir. No sé mucho más, así que vamos a descubrirlo. No hay fecha de salida todavía, esto es una demo, una demo muy early del juego que podéis jugarla vosotros también, así que os las dejaré en la descripción si queréis probarlo. Y vamos allá. Mira, esculturas indígenas cavaron unas pequeñas piedras, vale, pequeñas piedras, figuras animales en pequeñas piedras, humanas y sombras sobrenaturales, usualmente conocidas como cuentahistorias o fetiches. La sangre de la muerte siempre ha sido parte de la vida en estas tierras. Muchas tribus fueron subyugadas y conquistadas, algunas se convirtieron en una ventaja, no sé. La lucha desde los bosques fue brutal y devastadora. Tanto que los antiguos ancestros hicieron un pacto con no sé qué. Hostia, tengo como un corte aquí. ¿Lo veis? ¿Cojones? ¿Con qué me hice esto? Supongo que es un poquito el preludio, ¿no? Ah, vale, aparezco aquí. Eh, ¿tú me recuerdas? Me recuerda un poquito a Skyrim esto, eh. Sobre todo la brújula de arriba. Interactuar. ¿Qué estoy cogiendo? Hongos, setas. Ataque rápido. Sí, no sé qué. Vale, ¿cómo me agacho? Crack. Ahora. El comienzo. No sé qué estoy cogiendo, eh. Tomahawk. Ya estoy cogiendo todo lo que hay, tú. Vale, el inventario, ¿cómo lo veo? Aquí. Tomahawk. 40-45. Equipada, bebé. Vale. Nivel 1. Inventario. Misiones. El comienzo. Encuentro camino de salida. Vale. Misiones secundarias. Misiones terminadas. Mapa del mundo. Hombre, el mapa del mundo es bastante horrendo, eh. Espero que lo cambien. Pero es una demo, ¿vale? Recordemos eso. Es una demo. Demo técnica muy, muy early. Habilidades. Daño de hielo. Daño oscuro. Daño de fuego. Curar. Supongo. Ácido. Shamanismo. Espiritualismo. Animismo. Herbalismo. Meditación. Para pasar el tiempo. Estadísticas. Personajes. Criaturas. Crafteo. Vale. Podemos craftear. Ok. Alquimia también. Tutorial. Alimentario. Venga, vamos a continuar, ¿no? La animación del personaje es muy buena. Enemigos. Vale. En la esquina inferior puedes encontrar los que vienen relacionados con el combate. Ok. Con el cil derecho bloqueas. Hombre, el bloqueo es un poco pocho, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Eh! Pues ya estaría, ¿no? Buen combate. Me lo he pasado muy bien. Alcansa el final de la cueva. Vale, aquí. Me podéis guiar más, por favor, que si no me pierdo. A ver, los gráficos te diré que son bastante mediocres. No os voy a engañar. Los gráficos son bastante mediocres. Parece un juego de 2007. Pero bueno, no voy a juzgarlo por eso. ¿Dónde están los otros? Bueno, me suelen los cojones lo que me cuentes tú. Cuando salga el juego y lo tengamos en español, pues ya nos enteraremos un poquito, ¿no? Hombre, es que estoy flotando, hermano. Vale. Rich alcanza el capamento de Kireama. Kireama, cazador. Le estoy dando a la E. Bueno, pues nada. Buenas tardes. Te ves muy débil, no sé cuánto. Vale. ¿Podemos interactuar con el fuego? Eh, tengo un arco. He cogido un arco, papito. Venga, pum, pum. Unos pantalones también. Ah, vale. Esto me gusta. A mí que se me vea la ropa, me mola bastante. La ropa, que se me vea la ropa equipada. Eso me gusta mucho. ¿Puedo quemarme? No. Sí, sí, me quemo, sí. Sí, me quemo, sí. ¡Socorro! ¡No! Vale. Uh. Este no me cuenta nada. ¿Qué tengo que hacer? Tenemos el mapa, ¿vale? El mapa no lo entiendo a lo más mínimo. El mapa te prometo que no lo entiendo. ¿Dónde estoy? ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? El mapa es feo de cojones, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Busca hierbas. Ah, puedo rodar. Se puso shift. Y esto es ruedo. Puedes llamar a tu eagle para ver la área de arriba. Anda. ¿Puedo llamar al águila? A ver, ¿qué es esto? Interactuar. Experiencia. A ver. ¡Oh! Esto es a los Assassin's Creed. ¿No? Llamas a tu águila para ver todo desde arriba. Perdón. ¿He cogido esto? Sí, ¿no? Vale. Me tienen que busque hierbas, pero ¿cuántas? He cogido un pico. ¿Puedo? Usar para minar recursos. Vale. ¿Cómo lo hago? Posillator. Esta zona no está disponible todavía. Ah, que no puedo ir por ahí todavía. Me has puesto un muro invisible. No se puede ir por ahí. No se puede ir por ahí. Vale, pero es que... Por aquí tampoco, ¿no? Yo estoy recogiendo todo lo que veo. Parece que ya, ¿eh? No se puede ir por ahí. ¿Eh? ¿Cofrecito? Experiencia. Ah, brócoli, no sé qué. Vale, estoy recogiendo todo lo que encuentro. Como odio el desenfoque. Cuando mueves la cámara. Que haya desenfoque. Es el blur, ¿no? No, blur no. ¿Cómo se llama? Mira. Nefrita. Un poquito surbi también esto, ¿no? ¿Y esto? 168 wampum. 31 experiencias. Casa al conejo. Vale, ¿cómo saco el arco? ¿Cómo apunto? Un poco raro, porque tiene... Solo puedes acercar la mira con el clic derecho una vez estás... ¿Me puedes explicar? Me es imposible darle al conejo. ¿Cómo voy a cazar al conejo si no se está quieto? No puedo disparar agachado. Bien, ¿no? ¿Pero estoy disparando o no estoy disparando? ¡No entiendo! ¿Estoy disparando o no estoy disparando? Se supone que sí. Es un anillo. Cuchillo de piedra. A ver, ¿puedo... ¿Puedo reventarte? No entiendo cómo puedo matar al conejo, tío. ¿Dónde está, por cierto? Lo he perdido. ¿Dónde ha ido? Ah, me salga en el mapa como verde, ¿no? Hand the rabbit. Vale, qué fácil. ¿Qué es eso? Una rana. Es una rana. Y el conejo por ahí que no se está puto quieto. No le veo, ¿eh? Se supone que está ahí. No entiendo nada, chicos. ¿Dónde está el conejo? ¿A ver si se ha abierto esta zona? Igual me estoy comiendo la cabeza con ese conejo y tengo que avanzar por aquí. Eh, parece que ya puedo avanzar. No, no puedo avanzar. ¿Cómo acaso el conejo, tío? ¿Dónde está el conejo? Mira, conforme tengo una rana. ¿Estoy disparando? Se supone que estoy disparando, tío. Poison dart fog. Míralo, está aquí el conejo. Se está moviendo. Míralo, ahí está. Por favor, quédate quieto. Por favor. Tengo que matarte, ¿eh? No es personal. No es personal. Por favor, quédate quieto. Por favor. Esto es una mierda. Por favor. Me quedé sin flechas. ¿Qué hago ahora, tío? A tomar por culo, ya. Tienen que pulir mucho el sistema de combate, ¿eh? ¿Y ahora qué? Ahora con este, vale. Misión completada. Alcanza la granja. Venga, vamos. Ah, va conmigo. Eh, un paquete. Me gustaría al menos subir de nivel. A ver cómo es la subida de nivel, ¿sabes? A ver qué estadísticas ganas, habilidades, esas cosas. Ay, perdón. Interactuar. ¿Sí me tiro? Hongos. Venga, tú, todos sentados pa' vida, hijo. Son caníbales, ¿no? Estoy listo. ¿Estoy listo para qué? ¿Qué haces? Ah, creí que iba a pelear conmigo. Vale. Interactuar. Venga, os robo un poco, ¿vale? Que me ha costado mucho llegar aquí. El juego no es sencillo. Os robo todo, ¿vale? Luego os lo devuelvo cuando acabe la demo. Uf, me estoy mareando con él. ¿Y este señor aquí? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Dice, recuerda que tus decisiones afectan al mundo y a las relaciones con las tribus. 9.28 de la mañana. 9.28 de la mañana. Rotten Feathers. Plumas podridas, ¿no? O algo así. Bueno, está guapo el campamento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, que hay que pelear aquí! Pues peleamos. No me entero. No me entero. Looteo, looteo. Loot, 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 loot. Loot, loot, loot. Venga, ir matando mientras yo looteo, ¿vale? Todo el grano, no sé cuánto, pim, pam. Au. Se supone que me han pegado, pero no he perdido vida. Lo conseguimos, no sé qué. La tatuía. La tatuía. Está guapo. Está guapo, ¿no? Está guapo, vea juegazo. No, seamos claros. Al juego le falta mucho trabajo. Mucho, 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 mucho trabajo. Entiendo... Está hecho un real. Entiendo que es una versión muy, muy early. ¿Vale? De lo que será el Trail of Ajax. Por eso ni siquiera hay fecha de lanzamiento. Me imagino que será una especie de demo técnica. Simplemente, pues, para presentar el juego. Quizá para buscar financiación. O... Pues bueno, para ir creando un poquito de expectación. O ir atrayendo un poco al público. Le falta mucho, mucho trabajo, ¿vale? Le faltan animaciones. Le faltan sonidos. Le falta mejorar mucho el sistema de combate. Darle más profundidad al mundo. Belleza al mundo porque es muy pobre. Parece un juego de 2007. Pero bueno, quitando todo eso. Entiendo que es un sandbox, mundo abierto. Una mezcla entre Skyrim y un juego de supervivencia. Y bueno, parece que tiene buenas ideas. Pero es eso. Tienen que trabajar todavía mucho por delante. ¿Vale? Muchísimo por delante. Podéis probar la demo vosotros si queréis. La voy a dejar en la descripción de este vídeo. Y bueno, quedémonos con los memes. Quedémonos con lo gracioso. No quiero desprestigiar el juego. Ni quiero, pues nada, tirar por la borda todo el trabajo que hayan hecho los desarrolladores de este videojuego. Pero simplemente eso. Les queda mucho trabajo por delante. ¿Vale? Mucho. Si me vendes el juego tal como está, evidentemente no lo compraría. Eso te lo garantizo. Pero démosle un voto de confianza. Esperemos que avance más. Y cuando el juego ya esté en fecha de lanzamiento, a punto de salir o incluso en 1.0. Lo traemos de nuevo. Lo volvemos a ver. A ver cuánto ha mejorado. Y demás. ¿Vale? Tiene más juegos. Vampire Clans. Creator Lab. Café Owner Simulator. Urbeck City Builder. Y Technicity. No conozco ninguno. Ninguno. Bueno, este me suena, pero... Poco más. En fin, espero que hayáis disfrutado el vídeo. Nos echamos una risa. Dejad un like si es posible. Comenta lo que quieras y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias.